Vamos a valorar el trabajo, porque las últimas dos carreras fueron muy buenas. Y hoy, ¿cómo terminaste peleando con Canapino, con Santero, vendiendo caro la derrota en el final, Facundo Aldrigueti? La verdad que increíble. Viéndolo a uno por ahí de arriba del auto se siente de igual a igual. Pero bueno, cuando terminó la carrera me di cuenta con quién estaba peleando, con Agustín, con Santero, con Pernia. La verdad que muy contento. Se largó a llover en la última vuelta, que bueno, ya estábamos segundos. Pero bueno, un carrerón. La verdad que pudimos aguantar los momentos críticos de la lluvia. Después se secó, nos ayudó un poquito el auto de seguridad, pero nos perjudicó con el tema de la última lluvia, que fue en la última vuelta. En la última curva donde me tiré a pasar la Santero y me paso de largo. Así que, nada, una lástima. Pero bueno, hay que esperar. No sé si está confirmada todavía la carrera por el tema del toque, los toques que tiene. Y Santero, pero bueno, ya sigue un buen resultado porque llegamos en pista, tratamos de aguantar. Aguantamos lo más. La pista estaba muy complicada. Pero bueno, contento. ¿Cómo viste los toques? Si es que podías, porque vos también venías tratando de pelear por lo tuyo. Trataba de ver para adelante y donde es la huella. La verdad que no venía muy cómodo por la goma. Pero bueno, vi que se tocan muy fuerte con Agustín y Canapino, más que nada en la curva 3. Fue muy fuerte ahí. Yo pensé que se iban los dos. Pero bueno, hay que ver el tema del comisariato deportivo, a ver qué dice. Felicitaciones por lo tuyo. Gracias. Facundo Aldrigueti. Gracias.